Música Vamos a comenzar con la experiencia de Guatemala que se llama lecciones de un proyecto para la formación de líderes en salud y acción comunitaria entre indígenas mayas en el norte de Guatemala La experiencia va a ser presentada por Aurinés Torres Fánchez de Puerto Rico Ella es una educadora, es un público, con amplia experiencia también en formación en promotores en Puerto Rico Así que comencemos con Aurinés Pues hola, buenos días Ya vamos calentando, estoy con mucho frío Soy del Caribe, así que el frío para mí es como bastante Pero con mucho calor aquí humano, de verdad, que uno se calienta Así que primero que nada, de verdad, quiero agradecer a EPEX por la oportunidad de regresar a Chile Es muy emocionante para mí poder estar aquí de nuevo y también conocer nuevas personas que han estado en otras escuelas Así que de verdad que estoy disfrutando mucho estos días Gracias a Karen y a todo el equipo de EPEX Así que nada, realmente mi intención es compartir con ustedes una experiencia que he tenido por los pasados cinco años cuando estuve aquí en la escuela ya estaba involucrada en este proyecto pero a esta altura y también con la experiencia que tuve en el 2011 con EPEX me inspiró muchísimo a ver otras vertientes, otros escenarios dentro de este mismo proyecto y realmente lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver más con la experiencia de transformación que ha sido este proyecto para mí como practicante de la educación popular en salud y también cómo esa experiencia de transformación ha ido a la par con la transformación en el grupo de trabajo, en la comunidad Realmente, pues, esto es un proyecto que yo estoy haciendo de forma voluntaria con una organización que se llama Iniciativa Comunitaria es una organización puertorriqueña sin fines de lucros que la gran parte de sus servicios se ofrecen en la isla de Puerto Rico pero tiene un componente de salud internacional un proyecto de promoción de salud internacional en Guatemala que es este proyecto, el proyecto Bantios y también recientemente están trabajando en Haití y bueno, realmente ha sido una experiencia muy bonita yo empecé trabajando para darles bien rapidito un trasfondo yo soy educadora en salud pública y la organización me invitó en el 2008 o un poquito antes, en el 2005 a colaborar con un proyecto en una comunidad en Guatemala esto es una comunidad en el norte de Guatemala en el departamento del Petén y está compuesta por indígenas indígenas, campesinos, descendientes de indígenas mayas pero del grupo Quechí ¿verdad? en Guatemala hay diferentes grupos descendientes mayas este es del pueblo Quechí y entonces es una comunidad que realmente sus problemáticas de salud están más bien relacionadas a problemas de saneamiento básico tienen muchos problemas de desnutrición enfermedades infecciosas y bueno, yo tengo algunas fotos quiero tratar de combinar entre fotos y un poquito de texto realmente el enfoque que yo he estado utilizando en este trabajo ha sido uno más de acompañamiento en un inicio ya yo tenía la formación con una maestría en salud pública pero fui y llegué a la comunidad con todas estas ideas como muchas veces nosotros y nosotras hacemos pero realmente me fui dando cuenta que mi rol era uno más de acompañamiento y de comenzar a comprender cuáles eran verdad las preocupaciones y las necesidades de la comunidad esto es una comunidad que está muy lejana a cualquier centro urbano y también está muy alejado de los servicios médicos básicos solo para que tengan una idea a la izquierda uno de los principales problemas que tiene la comunidad es el saneamiento sus letrinas son muy deficientes a la derecha es una casa típicamente hecha de pedazos de madera y techo de paja y aunque el techo de paja suena como una cosa muy simple realmente es un techo muy artesanal y se requiere de unas destrezas muy particulares ese techo no se le cuela agua pero dentro de la casa también tienen sus cocinas que son de leña y son abiertas causando también muchísimas problemáticas de salud pero quería traer estas fotos para que tuvieran una idea de cómo es la comunidad no tienen pisos realmente es barro es lodo es un terreno muy húmedo llueve muchísimo hace muchísimo calor más calor que en Puerto Rico y pues eso aumenta también muchas problemáticas de hongos y de otras cosas esa compañera que ven de espaldas es una comadrona comadrona es una partera son parteras tradicionales y también el trabajo que yo he estado haciendo ha sido básicamente con promotores de salud pero también con comadronas y bueno aquí empiezo un poco a describirles cómo fue la experiencia inicial como les estaba diciendo ellos me invitaron para colaborar en la coordinación de unas jornadas médicas así que yo nunca fui con la intención de hacer un proyecto de formación de promotores de salud pero en una de las primeras experiencias que tuve los líderes de la comunidad hicieron esta pregunta se la hicieron al grupo por favor construyanos un puesto de salud nosotros no teníamos ninguna experiencia absoluta en que era eso de construir un puesto de salud pero si lo vimos luego de analizarlo y reflexionarlo como una oportunidad para comenzar a trabajar con ellos otros proyectos otras iniciativas de salud y esa foto que ven ahí es una actividad que se dio hace muchísimos años y que marcó el inicio de la alianza entre los dos países los dos grupos entonces realmente fui viendo que había que establecer una pauta participativa y que realmente lo más conveniente era partir de lo más pertinente para ellos que era levantar ese puesto de salud pero se hizo un acuerdo con la comunidad para que esa pauta participativa pues ellos tuvieran formaran parte del proceso de 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 construir ese puesto de salud que ellos deseaban así que el puesto de salud se construyó disculpen ok el puesto de salud se construyó ellos hicieron ellos fueron los que construyeron el puesto de salud con sus propias manos de forma completamente voluntaria ellos pusieron toda la mano de obra y nosotros colaboramos en conseguir todos los fondos para los materiales eso a mi me impactó mucho y empezó a darme mucha información sobre cuán solidario era el grupo de de campesinos e indígenas mayas especialmente el pueblo quechí con todos estos años he seguido comprobando que son muy solidarios unos con otros aunque el concepto de solidaridad no existe en su idioma como tal es más un un concepto de responsabilidad y de apoyo en los momentos de crisis y para ellos esto era un momento de crisis ya que no tenían un centro para proveer servicios y eso son fotografías de ellos trabajando la gente que ustedes ven ahí son residentes de la propia comunidad entonces ese es el centro de salud con el atardecer allí se ven unos atardeceres preciosos y los niños entonces en términos generales si esa experiencia nos permitió impulsar otras iniciativas más sustentables así que se acordó ¿verdad? con el liderato de la comunidad pues promover ahí la formación de un liderato de base un liderato en salud con un enfoque de capacitación de promotores de salud y las parteras tradicionales que son fundamentales en estas comunidades rurales donde no existe ¿verdad? acceso a los servicios básicos de salud y ese proceso empezó en el 2008 y bueno nos propusimos ¿verdad? en conjunto con la comunidad y también parte de lo que queríamos hacer ¿qué tal si los líderes y residentes ¿verdad? pudieran tomar control de las necesidades de salud y no tuvieran que depender de ayudas externas incluyendo la nuestra que los campesinos indígenas de origen maya que si rescataran los aprendizajes y saberes de sus antepasados eso fue bien importante porque fuimos descubriendo que realmente habían perdido muchos de los saberes maya y ellos fueron reconociendo ¿verdad? que sí que se habían perdido y también si la experiencia de colaboración pues transformara nuestra ¿verdad? y la mía propia la práctica en educación crítica en salud y siguiendo con la pauta participativa pues entonces aquí decido establecer unos espacios de diálogicos insertando espacios reflexivos dentro de las capacitaciones ayer le compartía a los compañeros de la mesa que al ser está una población indígena con otro idioma aunque entienden y hablan el español pues realmente su idioma principal es el quechí las estrategias participativas que tuve que utilizar fueron otras o fueron unas particularmente dirigidas a uso de láminas generadoras discusiones debates los dibujos pero realmente ellos tienen mucha problemática de escribir así que mucho se iba dirigido ahí ven una fotografía de las comadronas viendo unas láminas generadoras ok y obviamente las reflexiones iban dirigidas a hablar sobre las preocupaciones de salud los orígenes y posibles soluciones esto es un ejemplo de como el ambiente y los espacios dialógicos dentro de las capacitaciones generaban otras discusiones y soluciones son muchos más temas generadores pero quise traerle nada más que tres los que ven en color rojo o color vino son los temas que ellos traían como sus problemáticas o preocupaciones principales el agua como el tema del agua lo llevó al tema de la petrolera que hay en la comunidad y que está contaminando el agua pero a la vez la petrolera también está contaminando el aire las muertes maternas y neonatales hubo todo un debate sobre si eso realmente era falta de capacidad de las parteras tradicionales o falta de apoyo y también eso llevó a otras discusiones relacionadas a la desnutrición como la desnutrición impacta a la mujer embarazada y como eso también tiene que ver con la agricultura que es el tercero el deseo de ellos querer mejorar sus cosechas pero la pobreza a la misma vez lo sentían como estar atrapados en un contexto donde las multinacionales le ofrecían la oportunidad de hacer trabajos rápidos con pagas rápidas pero que realmente los mantienen en la pobreza y entonces la discusión sobre rescate de los saberes mayas su vinculación con la agricultura eso lo estoy presentando a vuelo de pájaro porque obviamente fueron discusiones y reflexiones largas estas son fotografías de algunas de las discusiones y ejercicios y dinámicas que se hacían con los promotores de salud también se usó mucho la práctica ellos requerían y pedían que se hiciera mucha práctica algunas prácticas eran en vivo otras eran simuladas esto lo voy a pasar pero es otro ejemplo esto es una fotografía del tubo no, ese es el tubo de la petrolera ese tubo atraviesa todas las aldeas no solamente esta aldea sino todas las aldeas en esa zona y la gente bueno, hay tubos inclusive que pasan por dentro de las casas y la gente los utiliza para sentarse bien rapidito acciones que ha tomado la aldea a raíz del trabajo que hemos estado haciendo allí ellos se han organizado en una asociación de parteras y promotores también han hecho actividades de observación de campo y actualmente están llevando a cabo un proyecto de construcción de letrinas con una alianza con hábitat para la humanidad y van a comenzar un proyecto educativo yo vengo de Guatemala ahora precisamente trabajando ese proyecto educativo en saneamiento en conjunto con las iglesias y la escuela también fortalecer la respuesta del COCODE el COCODE es el grupo de líderes y se ha podido fortalecer la respuesta de ellos ante las emergencias de salud y a través de los comités de salud y de mujeres y también la exigencia mayor exigencia hacia el ministerio de salud en respuestas de salud restablecer y fortalecer la confianza de la comunidad y también unirse a otras aldeas para exigir la respuesta y acción correctiva a la petrolera la palmera y el municipio eso se está llevando a cabo ahora mismo la palmera es otra multinacional que llegó a la zona y está comprándole a los campesinos su tierra por bien bajo costo pero ellos piensan que es mucho dinero así que están tomando verdad acción y también se organizó un grupo de promotores agroecológicos para recibir capacitación y para seguir rescatando los saberes mayas que fortalezcan la cosecha y entonces ya finalizando quiero nada un poco compartir que reflexiones yo he tenido algunas de las cuales ustedes ya probablemente las conocen muchísimo verdad pero entiendo que para mí ha sido importante reconocer que el trabajo de reflexión tanto propia mía como con la comunidad es un trabajo inconcluso y que nunca se debe terminar el trasfondo histórico sigue siendo un desafío muy grande porque el pueblo quechí y el pueblo maya no necesariamente tiene toda su historia escrita así que no es como yo buscar un libro y leer toda la historia realmente los relatos son muy importantes y el pueblo maya no necesariamente se siente cómodo con compartir su historia oral así que ha requerido muchos años de aprender de ellos así que yo lo pongo como que la solidaridad debe ser tierna porque en el caso del grupo maya pues hay una memoria histórica de persecución y de genocidio también el idioma sigue siendo un reto muy grande pero muy verdad es muy conocido que es permite comprender las lecturas del mundo que ellos y ellas hacen y la práctica y aportación que uno puede hacer pues se fortalece el tiempo hay que tener mucha paciencia y mucha gentileza al abrir los espacios de diálogo realmente siempre yo soy extranjera no soy no soy ni tan siquiera guatemalteca y realmente hay un asunto que tiene que ver con los elementos de desconfianza que se trabajan con el tiempo el idioma también y los roles y expectativas que ellos y ellas tienen igual que yo también tengo que hay que tener mucha paciencia y gentileza porque van cambiando en el tiempo y bueno pues lo que uno lleva entre comillas para compartir pues no tiene utilidad hasta tanto uno deje que la experiencia lo transforme en honrar lo genuino verdad la mejor formación de liderato en salud es la que se da en un proceso genuino donde el educador permite que la experiencia transforme sus conocimientos así como yo he sentido mi propia transformación visualizándome como otra aprendiz verdad y para mí ha sido bien importante en este proceso redefinir lo que es la solidaridad y entonces traté de resumirlo pero esa es la forma en que yo he ido redefiniendo la solidaridad que dice para mí solidaridad tiene que ver con implicarme en la lucha de los otros y otras que en parte son un reflejo de mí misma con el potencial inclinación de reencontrarnos en el nosotros verdad es ver la solidaridad como un verbo como una acción más allá de la dinámica de ser solidarios verbalmente y la experiencia de Guatemala me ha enseñado a redefinir lo que es la solidaridad y bueno nuestra propia transformación como educadores es un proyecto que siempre debemos verlo inconcluso ya lo había dicho no necesariamente por nosotros tener todos estos conocimientos todas estas experiencias todos estos ideales y filosofías no significa que a la hora de ponerlos en acción no tengamos problemas dependiendo de donde venimos cual es nuestro contexto cada uno tiene que estar reexaminándose y para mí ha sido un proceso de mucha reexaminación de encontrar que realmente todavía hay un chip dentro de uno que promueve el paternalismo verdad y es trabajar en el proceso y dejarse transformar y bueno por último la experiencia de Guatemala pues me ha inspirado mucho hacer este trabajo en Puerto Rico y en el mes de mayo de este año se comenzó un proyecto piloto de formación de promotores de salud en una comunidad en tres comunidades que viven en extrema pobreza y que también tienen mucha una población alta de indocumentados así que pues la pobreza entonces aumenta y los problemas de salud también eso es una foto de la mesa comunitaria de salud que se llama el grupo que están diseñando como va a ser su proyecto todavía no han hecho el grupo de promotores de salud pero estamos en ese proceso básicamente esa es la experiencia que yo quería compartir con ustedes sí ya terminé bueno gracias a Uriñez por la presentación por podernos acercarnos cierto a las problemáticas de los indígenas de Guatemala y poder ver no es cierto la aplicación de los principios de la educación popular y de las herramientas a situaciones tan diversas como como lo que nos contaba la compañera en Guatemala y en Puerto Rico ahora nos toca compartir la experiencia de la compañera Morena Barraza de la red Alforja El Salvador sobre derecho a la salud en situaciones de emergencia un tema de que también lo hemos vivido aquí en en Chile y que esperamos sacar muchas lecciones buenos días mi nombre es Morena vengo de El Salvador trabajo en la red Alforja es una red mesoamericana de educación popular y fue fundada ya por 1982 81 82 yo trabajo medio tiempo ahí y en el otro medio tiempo trabajo como consultora ustedes saben que para ganarse la vida pues hay que hacer de todo pero mi experiencia es con una iniciativa del gobierno de El Salvador para subir la calidad y la pertinencia de los contenidos en las escuelas públicas lo que les voy a compartir es precisamente un punto de agenda del plan social educativo vamos a la escuela como lo ha denominado el gobierno de El Salvador y para empezar voy a hacer una dinámica para demostrarles como lo hago en el campo y para entrar en calor porque tengo mucho frío bueno me voy a quitar el micrófono porque me hace estorbo y me voy para acá la primera cosa es vamos a cantar y dice esta es la dinámica de la contradicción cuando diga sí ustedes dicen no cuando diga no ustedes dicen sí cuando diga arriba abajo cuando diga izquierda derecha ok diga su izquierda porque está en mi derecha esta es la dinámica de la contradicción cuando diga Juan ustedes dicen Luis Juan Luis Luis Juan sí no no sí no no sí sí a la educación esta es la dinámica de la contradicción cuando diga miel ustedes dicen pan pan miel pan Luis Juan sí no no sí Juan eso les pasa ya una difícil esta es la dinámica de la contradicción cuando diga Juan no come pan bien Luis sí come bien Juan no come pan Luis sí come bien Luis a ver y esto para qué se puede adaptar en una situación de emergencia que estamos aprendiendo los opuestos los opuestos ajá entonces los opuestos es un contenido que se enseña en las escuelas a los niños y a las niñas esto es más largo ustedes pueden seguir con arriba abajo sol luna etcétera verdad pero en este caso como solo tengo 15 minutos lo voy a hacer cortito la siguiente dinámica vamos a jugar un partido de fútbol que es lo que más le gusta a la gente en América Latina y en el mundo sí entonces cuando yo haga esto ustedes dicen pase por la izquierda porque estoy contando su izquierda sí cuando yo haga esto ustedes dicen paso por la derecha cuando haga esto es posición adelantada y cuando haga esto gol ¿sí? vamos a ver un ensayo pase por la izquierda pase por la derecha posición adelantada gol ahora ya estamos ¿verdad? pase por la derecha pase por la izquierda pase por la derecha pase por la izquierda como si ha sido adelantada gol pero como latinoamericanos gente ese gol ese es cierto vamos a ver pase por la izquierda pase por la derecha pase por la izquierda pase por la derecha pase por la derecha pase por la izquierda pase por la izquierda como si no adelantada pase por la derecha ¡Una ciudad de la entrada! ¡Una ciudad de la entrada! Que los niños y las niñas tengan acceso De hecho, el lema allá es incluir Incluir todo el mundo adentro Al final vamos a hacer un símbolo que yo enseño a la gente Para que se sienta parte de ¿Sí? Con todo este grupo, a ver si sale Pero el contenido en realidad es un sueño grande El Salvador tiene, porque en América Latina, ustedes saben El analfabetismo es muy grande Parece que como estamos aquí Y que todo el mundo tiene computadoras, etcétera Todo el mundo tiene acceso a eso y no es cierto Todo el mundo está pensando que en la educación Es algo que está ahí, que todo el mundo puede acceder Y que quien no va es porque no quiere Y eso tampoco es cierto Entonces, en este gran sueño El programa se llama Vamos a la escuela Vamos a la escuela ¡Ay, sí! Vamos a la escuela como todo el mundo ¿Verdad? Es lo normal y no es normal en el campo, por ejemplo Allá tenemos muchas escuelas en el campo Muchas, muchas, muchas escuelas en el campo Pero no tienen educación superior Entonces, ahorita han dejado de nacer niños Antes en América Latina salían niños como Pululaban niños, ¿verdad? Y la gente decía ¡Ah, es que no tienen televisión! Y por eso, tanto niño Pero ahora no es así Hay una cuestión de una realidad que tiene la gente Que dice No, tenemos que cambiar el chip Entonces A lo que quiero llegar es que Este punto de la emergencia amigable Tiene que ver con que mi país es vulnerable No se asusten Estos son como Tres láminas de letra Y lo demás es pura El 87 88.7% del territorio en mi país es vulnerable Un vientecito que nos dé Y se cae una casa Eso es como el cuento de De lobo, ¿se acuerdan? Y los tres cochinitos Pues allá En El Salvador Las casas son casi que de paja Un medio viento Y se caen Entonces la gente que tiene vivienda de calidad Obviamente no sufren Los daños de la violencia De cualquier tipo de cosa que pasa Nuestro territorio tiene muchas fallas También entonces Estamos asentados en una tierra Que no es buena Para construir Sin embargo El cambio climático Nos está afectando mucho Y allá no se está cultivando mucho la tierra Tampoco Entonces la gente Sufre por inundaciones Por deslizamientos Por cualquier cosa Entonces miren Tenemos un territorio muy pequeñito Es como La que se llama parte de Chile Y vimos un montón de gente ahí Y estamos sufriendo mucho Ese tipo de cosas Entonces el antecedente De este proyecto específico En el 2011 Sufrimos la tormenta tropical Doce Prácticamente el 10% De nuestro territorio Quedó inundado Pero inundado Inundado La gente estaba en los techos Su vida Por mucho tiempo Estuvimos en el mich En el 98 me parece Y fue la mitad Del agua que tuvimos En el 2011 Pero los estragos del mich Fueron terribles Comparados con el 2011 Porque ahora estamos Con un poquito más preparados De lo que estábamos Antes Esa es una foto Que estaba comentando A Cristina Del Bajo Lempa El Bajo Lempa Es que Tenemos un gran río En El Salvador Que atraviesa también Parte de los otros países De Centroamérica Pero el Bajo Lempa Todos los años Se inunda El Bajo Lempa Es un gran río Grande, grande Que se desemboca Al Pacífico La parte Que ya Sale al Pacífico Es lo que se conoce Como Bajo Lempa Y entonces Así quedaron Las casas ahí Estaban vacías Muchas llegaron Hasta el techo Esta situación Impactó Sobre todas las escuelas Porque Me parece Que en toda Latinoamérica Las escuelas Sirvan de albergues Cuando hay una inundación Entonces los afectados Son los niños Y las niñas Que pierden clase Y ya la educación En el sistema educativo No es tan buena Como antes Entonces ya tenemos Otro problema Adicional Hay El periodo escolar En algunas escuelas Incluso concluye Cuando hay una situación De emergencia Que vaya más rápido Ok Vamos a ver Me va a saltar esto Cuando la UNICEF Porque este proyecto Lo financió La UNICEF Junto con el gobierno El Salvador Decidió que los niños Ya necesitaban Cambiar la lógica En situaciones de emergencia Siempre van a haber Pero no deben Porque perder Su acceso a la educación Entonces Se dieron este tipo De capacitaciones Y los contenidos Fundamentales Eran Las normas Minigmas Que deben de existir En una situación De emergencia Entre esas La educación curricular Y por eso Les enseñaba la canción Que se puede Aprender cantando Jugando Y no tienen que tener Ningún tipo De otro material adicional Simplemente Lo que hace falta Es creatividad La otra cosa Es el tema De género Porque cuando tenemos Un albergue Por ejemplo Los niños Y las niñas Son los más afectados Tenemos hacinamiento Hay gente que Así topadita Una con otra Familias juntas Pero padres y madres Teniendo sexo en la noche Con los niños A la par Entonces Eso no puede ser Ese tipo de cosas Tienen que ir cambiando También Por salud mental Por salud física Y porque hay mucha violencia Hacia los niños Y las niñas Hay muchas violaciones Incluso de la gente Que cuida los albergues Por eso también Se hace un énfasis Sobre La Equidad de género Y la vulnerabilidad Que tienen Sobre todo Las niñas En esas situaciones Y que hay que cuidarse Y el otro componente Es la organización Entonces Se arman comisiones En un plan de protección Escolar Que debe tener La escuela Ahí tienen Una fotografía Del bajo LEMPA Cuando la gente Iba saliendo De los albergues Esa es una situación Bien común Allá Por ejemplo No hay donde dormir Y los niños A veces tienen que Dormir donde sea Esas son Algunos dibujos De los niños Y las niñas Cuando estamos dando La capacitación Y su versión De las normas mínimas El acceso Y el ambiente De aprendizaje Debe ser sano Bueno Agradable La organización Comunitaria Que deben de tener No porque estamos En emergencia Debe ser todo sucio Y todo feo Sino que pueden tener Un buen ambiente Y la enseñanza Y el aprendizaje Debe de seguir Siendo de calidad Ahí tienen un grupo De madres y padres Haciendo el ejercicio De sexo género Ese es un grupo De niños Porque tenemos Problemas De que los niños Y las niñas Dependen de sus mamás Sobre todo Llegan a la capacitación Con sus niños Y usted está dando La capacitación Que es para niños Mayores De 12 años Póngale Y tiene Es imposible Dar una capacitación Así Entonces Damos una Como escuelita De niños Y niñas Chiquitos Para entretenerlos Pero ojo Eso no está En la carta Metodológica Eso es Creatividad De cada quien Que estamos ahí O sea que Les he traído Unos libritos De educación Con juegos Muchos juegos Para EPEX Porque es necesario Que una Como educadora Sepa estas cosas Parece como Ah Pero no Es importante Ese es un juego De mesa Se llama Riesgolandia Unicef Lo ha lanzado A toda Latinoamérica Y en El Salvador Se ha adaptado Con volcanes Sin nieve Porque allá No tenemos Más que un gran sol Ahí tenemos Un grupo de niñas En la escuela Porque Damos la capacitación A niñas Y a niños Aparte Porque necesitamos Sensibilizar A las niñas De la importancia De cuidarse Ese es el juego Esa es la versión De Latinoamérica Con la nieve Por eso tiene Nievecita Aquellos que ven allá Ese es un juego Que a los niños Les enseña Donde son los lugares De vulnerabilidad De sus comunidades Que hacer Como hacer Etc Es para como Estar Como más atentas A esas señales Que pueden tener Y ahí estamos El grupo Que jugamos Capacitados Porque el juego También hay una versión Grandota Para jugarse con Grandado Y saltar sobre él Y ya Cinco minutos Muy bien Hay muchas cosas más Pero No alcanza Muchas gracias Aplausos 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 Estuvimos justo En el tiempo Estamos Pero Muy A tiempo Y Bueno Algunos recuerdos Muchas cosas De las que cuenta La compañera Nosotros las pudimos Hacer también En el post terremoto Con niños Muchas de las dinámicas De los ejercicios Son situaciones Que se presentan En muchos De nuestros De nuestros Países Ahora vamos A pasar A la presentación De Michelle Riquelme Sobre identidades De género Y salud De las personas Trans Hola Buenos días A todas A todos A todes Yo soy Michelle Estuve en la escuela De enero De este año Trabajo en una ONG Que se dedica A dar Como atención Y apoyo A personas Transsexuales Transgéneras Travestis O que han hecho Un tránsito De género Yo soy una persona Trans O sea Cuando nací Me asignaron Mujer Pero yo nunca Me sentí mujer E hice un tránsito Hacia lo masculino Y mi proyecto Y mi proyecto De la escuela Fue hacer un taller Sobre el tema De identidad De género Y salud A las personas De EPES Y también A monitoras De los grupos De salud Un poco Para visibilizar El trabajo Que hacemos En la organización Y también Conversar Sobre conceptos Que a veces Son como Complicados De entender O que son Desconocidos Simplemente Entonces ahora Bueno Quiero invitarles A hacer como Una de las dinámicas Que tuvo el taller El taller Duró cuatro horas Entonces Tome como la dinámica Que me pareció Más cortita Para ver si la podemos Hacer en estos minutos Al final Igual les voy a pasar Como el documento Con toda la metodología Que fue la que se entregó En el día del taller Y también con algunos Folletos De nuestra organización Bueno La dinámica consiste En que Vamos a pasar Mi ayudante Mara y yo Una bolsa Y tienen que sacar Un papel Un papelito Que tiene un concepto Y un número Entonces tienen que Acordarse del número Porque después Va a servir Para poder hacerles preguntas Entonces ustedes Toman ese papelito Al azar Y con el concepto Y acá Tenemos Tres modelos Que son los papeles Los papelógrafos Que dibujé Todos tienen que sacar Como un papel Acá hay tres modelos Que dibujé Donde personas Se los crearon Un poco Para poder ordenar Un poco Esto de la clasificación De sexo género Son modelos Diferentes entre sí Después voy a explicar Cuáles son las diferencias Pero me interesa Que ustedes Este papel Lo peguen En alguno De los tres modelos En alguno De los casilleros O zonas Que le parezca Que deba ir Y No hay bueno o malo Simplemente Lo peguen Donde les parece Que debe ir Eso Y aquí hay Yo creo que este Va Puede ir Acá Entonces Quienes ya Tienen un papelito Pueden pasar a pegar ¿Sí? En cualquiera De los tres papeles El que más les guste El que más les parezca Que ahí va El concepto Que sacaron Bueno Estos tres modelos Un poco Intentan explicar Las clasificaciones De sexo Género Que hacemos En En nuestra cultura Acá Este modelo Es como el modelo binario Donde A partir de Como de los genitales De la persona Si tiene pena Vagina Se desprenden Por así decirlo Una serie de clasificaciones En base al sexo A la identidad de género A la expresión de género Orientación sexual Rol de género Estos conceptos Acá han ido Como surgiendo Con el tiempo Sobre todo Principalmente En la segunda mitad Del siglo XX Hacia adelante Muchas personas Empezaron a cuestionar Este modelo Porque decían ¿Por qué una persona Que nace con pene Tiene necesariamente Que Tener toda esta Esta correlación Binaria De tener pene Tener que sentirse Hombre Tener que tener Una expresión masculina Y que le tengan Que gustar las mujeres Bueno aquí Está bisexual Entonces Otras personas Empezaron a decir Bueno entonces ¿Por qué no hacemos Un modelo como más fluido? Entonces Pensaron en un modelo Como de líneas De continuos Digamos Donde las personas Podían estar Aquí Aquí O acá Como Siendo hacia allá Como lo más masculino Y hacia acá Lo más femenino Y otras Hicieron un modelo Como más gráfico En el cual Intentaban Como ponerle Como En partes del cuerpo Como Poner que ahí Estaba como El sexo La orientación sexual O sea Quien te atrae Física y emocionalmente La identidad Si te sientes Hombre Si te sientes mujer O otras posibilidades De identificación Y este de acá Es un modelo Para que después Lo pasen a ver también Que está en una página Que se llama Thegenderbook.com Este está traducido A español Pero el original Está en inglés Donde a través Como de una especie Como de mapa ficticio La persona que se inventó Esto Intentaba explicar El género Ahí también hay Como varios conceptos Para que después Los puedan Como ver Es un mapa Que a mí me pareció Bastante lúdico Para entender El tema del género Y porque hay personas Que cambian de género Como en mi caso Y bueno Ahora me gustaría Hacerle un par de preguntas Por ejemplo A ver ¿Cómo se llama macho? Acá El 36 ¿Quién era? 36 36 ¿Pusiste Macho Acá Pena de identidad De género ¿Por qué Te incó que iba ahí? Cada figura De la identidad O sea Pena de identidad O Cuando yo Digo Es un macho De testigo Como macho Como hombre Ya Ah ya Ajá Acá El 17 ¿Quién era? 17 17 ¿No se acuerda? 17 No No Al agua 17 Pansexual No Ya A ver otro El 1 Homosexualidad 1 Homosexualidad No Tampoco No se acuerdan A ver Acá Acá El 13 Mujer ¿Tú? ¿Por qué Te incó que iba ahí? Ajá Las mujeres Siempre tienen Vagina Ajá Ya A ver Calma Este El 11 Intersexualidad 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 No Nadie Nadie Masculino Mujer Mujer Trasexualidad Trasexualidad Femenina Acá El 28 Mujeres ¿Iba aquí? ¿Aquí? ¿Acá? Mujer Ya Bueno En general Bueno No hay un modelo Como Correcto Incorrecto Lo que sí me interesaba Como Como Clarificar Respecto Este ejercicio Es hacer Como Diferenciaciones Que igual Para nosotros Como personas trans Son importantes Por ejemplo Esto de Diferenciar Por ejemplo Homosexualidad La homosexualidad Está más bien Referida Como ¿A quién te atrae? Física Y emocional Sexualmente No tiene tanto que ver Como si tú te percibes Como hombre O como mujer Por lo tanto La homosexualidad Más bien estaría Acá En orientación sexual O acá Orientación sexual En el caso De las personas trans Lo que yo te decía Como si todas las mujeres Tienen vagina Yo tengo vagina Y no me siento mujer A la vez que también Tengo en mi organización Hay muchas mujeres Que son mujeres Pero tienen pene Entonces Nosotros Como que También intentamos Diferenciar el sexo De la identidad de género Diciendo que El sexo es netamente Como un dato biológico O sea Como si tú naciste Con la piel más oscura O más clara Si tú naciste alto O chico Si tú naciste con pene o vagina Pero en realidad Quien determina Cómo te sientes Cómo te identificas Cómo te percibes Es la identidad de género Por lo tanto Nosotros Más bien Este Hombre Y mujer La ubicaríamos Más bien Como en identidad Identidad de género Y Bueno Macho Bueno tú lo tomaste Como una especie Como de sentimiento Como de masculinidad Igual Yo lo había puesto Más como Una Referido como Al sexo Macho-hembra Entonces nosotros Por ejemplo Macho lo ubicaríamos Acá Y acá Hembra O Si uno Tomara como el tema Del carnet de identidad Que tiene una F O una M Aquí también podría ser Sexo femenino O Y acá Sexo masculino Acá Intersexualidad Es un concepto Como bastante desconocido La intersexualidad Se refiere a las personas Que nacen con Genitales Que no pueden ser definidos Como pene o vagina Que antiguamente Se les conocía Como hermafroditas Pero Es un concepto No tan correcto Porque hay Muchos tipos De hermafroditismo Y hay muchos tipos También de intersexualidad El hermafroditismo Es más bien Como una especie De subcategoría De la intersexualidad Que la intersexualidad Abarca muchas otras Formas Por ejemplo Personas que Genéticamente Podían ser clasificadas Como de sexo femenino Pueden tener Niveles de testosterona Mucho más altos Por lo tanto Su corporalidad Es más bien Masculina Y eso es como Un tipo de intersexualidad La intersexualidad Es muy frecuente Se estima que Una de cada Dos mil personas Tiene algún grado De intersexualidad Lo que pasa Es que no lo sabe Y la medicina También se ha descargado De ocultarlo Muchas personas Intersexuales Son operadas Cuando chicos Cuando nacen Para asignarles Un sexo En base al modelo Binario Digamos Pero después Cuando crecen Se dan cuenta En realidad El sexo Que le asignaron No les identifica Y se sienten Personas muy frustradas Muchas veces Con su propia sexualidad Porque las operaciones A una guagua Igual dejan cicatrices Dejan muchas veces Problemas con la sensibilidad Erógena De los genitales Entonces Es todo un debate Dentro de la medicina El tema de Por qué los médicos Se sienten con el derecho De operar a un bebé Que ni siquiera puede decir Quién es Cómo se siente O qué es lo que quiere ¿Cuánto tiempo queda? Estamos en la línea Ya Bueno Esa fue la dinámica Espero que les haya gustado Y para terminar Mara Asistente Les va a entregar La metodología Original del taller Como era Si a ustedes les interesa Replicarla Y yo también Si me quieren escribir Ahí también está El contacto De nuestra organización Por cualquier duda Que tengan O si en sus mismas comunidades Les interesaría Replicar el taller Me pueden preguntar Yo les puedo mandar material Muchas gracias Bueno Ahora Las personas Por favor Que presentaron Experiencia Que pasen aquí A la mesa Porque vamos a tener Un momento De 30 minutos Para hacer comentarios Y preguntas Y lo podemos hacer Con la misma metodología De ayer Se reúnen Los más Por fila Digamos Y plantean Sus preguntas Y sus comentarios Después de unos Cinco minutos De conversación Entonces Comenzamos Yo voy a partir Pero hay otras preguntas En el grupo En este grupo La primera es para Aurines Que nos llamó La atención La foto Porque Hay una foto De promotoras Promotores Y aparecen Hombres Entonces La realidad Nuestra En Chile Es que Mayoritariamente Son mujeres Absolutamente Mujeres En el trabajo Cuidado Es de mujeres Entonces La pregunta Es si allá Son mayoría Hombres ¿Por qué sería Que en esa comunidad Indígena Hay más Hombres En el cuidado De la salud Que acá Y hay Lo otro Que a nosotros Nos llamó La atención Que desgraciadamente Acá ya No usamos La palabra Solidaridad Ya Se perdió De nuestro vocabulario Estamos cada día Más individualistas Y eso lo tenemos Que reconocer Y eso es una De las cosas Que también Nos llamó La atención Mi pregunta Es para Michelle Michelle El concepto Asexual ¿Qué significa? Sí Sí Nuestra pregunta Es para Orines Dice ¿Cuáles han sido Los obstáculos Que tienen Que ver Con la cultura Y la convivisión Indígena? Tú mencionaste Algunos obstáculos Que han habido A pesar de todos Los conocimientos Que han tenido Se han encontrado Con obstáculos ¿Cuáles serían estos? Y otra pregunta Perdón Otra pregunta Para Morena Primero Me encantó Tu presentación Porque estoy Hoy día Por cuestiones Circunstanciales Estoy trabajando En un colegio Entonces Me encantó Todas las metodologías Que planteaste Por lo menos Los juegos Estos ¿Cómo crees tú Que esta metodología Podría ser utilizada En los colegios Nuestros Que son tan vulnerables Y estamos En constante crisis Si bien No enfrentamos La crisis Más bien Climática Enfrentamos La crisis Más de violencia Al interior De los colegios Y a veces Los colegios No pueden seguir Funcionando Porque un niño Se mató Por ejemplo Entonces Es como Es un estado Constante De profesores Desmotivados Y Desencantados De la educación Ya bueno Nosotros En nuestro grupo Nos dimos cuenta Que en realidad Hay una desinformación Sobre Los temas De género Ya entonces La pregunta Es para Michel Si es que hay una Si tienen Ustedes Como organización Alguna vinculación Con profesionales De la salud Porque Cuando Cuando pasan Estas situaciones Si hay un apoyo De los profesionales De salud Que nos da La impresión De que Se pasa muy Por encima Y no De hecho No hay información No hay mucha información Bueno Yo Las tres Exposiciones Fue Muy Interesantes Para mí Sobre todo La de Guatemala Yo he visto Es como Yo estuve viviendo Eso en mi país Y yo sé también Que la compañera Tuvo una experiencia En Haití Eso es Casi Similar También La educación De los niños Me parece Muy interesante Pero Tengo una pregunta Es más bien Para Michel Porque Allá en mi país Hace Hace poco Tiempo Tú sabes Que Ahora En el mundo Se está Como legalizando Matrimonio Entre gente Del mismo sexo Y hace poco En mi país Las iglesias Hicieron Una marcha En contra Esa ley Y ahora En Haití Casi Los Homosexuales No pueden Andar En la calle Expresando Su Sexualidad Su orientación Porque la gente Le tiran piedras Y Eso Hasta Amnistía Internacional Ve Eso Como Una Prejuicio Al Derecho Humanos Lo que Yo quisiera Saber Es Cómo Está Aquí En Chile El nivel De tolerancia Hacia Este grupo Y Cómo Usted Han Han Hecho Para Rogar Esta tolerancia Hay más Pregunta A mí También me pareció Súper Interesante Las tres Presentaciones Gracias Creo que Los tres Hicieron Un esfuerzo Por mostrarnos Un poquito Del trabajo Que realizan Y mi Pregunta Es para Morena Tú Comentaste En tu Presentación Que Separaban A los Niños De las Niñas En las Instancias De formación Para Sensibilizar A las Niñas Respecto De su Cuidado Se Quería Explicarte O sea Preguntarte Primero Cómo Llegaron A que El Separarlos Era Una Buena Medida Para Sensibilizar Respecto Del Cuidado Y La Otra Pregunta Es Cómo Es que Ustedes O la Gente Con la Que Trabajas Se Integraron En Las Escuelas Porque Entiendo Que Son Escuelas Públicas Cómo Se Integran Al Trabajo Que Se Hace Desde El Estado Bueno Voy a Empezar Por El Final Antes De Que Se Me Olvide Cómo Nos Integramos El Proyecto Es Del Ministerio Educación O sea Por Ser Del Ministerio Educación Coordinar Directamente Con Cada Una De Las Escuelas Y Están Obligados A Abrir Las Puertas O sea Porque Estás En Tu Casa Pues Las Escuelas Son Públicas Y Para Ellos Es El Proyecto Y Los Separamos Por Una Razón Práctica Allá Las Mujeres No Hablan Tan Abiertamente Del Tema De Género Entonces Tener Grupo De Niñas Aparte Implica Que Puedes Hablar Muy Cómodamente Sin Ningún Tapujo Pues Y Hablan De Cosas Que No Hablarían En Presencia De Muchachos Lo Mismo A Los Hombre No Los Separamos Fíjate Porque A Ellos No No Les Importa O sea Hablar De Sexo Para Ellos Es Muy Normal Pero Para Las Niñas No Entonces Mixtos Y Solo Niñas En Este Caso ¿Verdad? Porque Nos Interesa Más Impactar A Las Niñas Con Relación A A Los Maestros Y Las Maestras En Mi País Es Igual Algunos Maestros Ni Si Quiera Entran A La Capacitación Porque No Les Interesa Pero El Modelaje Ha Sido Clave El Ay Eso Como Lo Hago Pues Mire Se Hace Así Y Venga Y Participe Entonces Cuando Cuando Ellos Ven Que Es Posible Por Eso Yo Les Modelaba Primero La Actividad De Las Contradicciones Porque A partir De Que Modelamos La Actividad Ya Empiezan A Plantear Ah Quizás Se Puede Hacer De Esta Forma Pero Sin El Modelaje La Gente Como Que A Saber Con Que Se Come Eso Entonces Y En El Caso De Los Niños Y Las Niñas Tenemos Ahí En El Salvador Están Sectorizados Los El Territorio Por Las Maras Las Maras Salvatrucha Y Otra Mara Por Ahí Entonces Los Niños De Este Sector Maras Son Pandillas Pandillas Casi Todo El Territorio Está Organizado En Pandillas Y Las Pandillas Están Dentro De Las De Las Escuelas Entonces Un Niño De De Esta Escuela No Puede Ir A Aquella Escuela Porque Lo Pueden Matar Incluso Si Nosotras Como Educadoras Entramos Y Vamos De Este Sector A Que El Sector Te Paran Y Te Dicen Para Que Porque Puedes Ser Espía Es Un Poco Problemático Sin Embargo Los Niños Y Las Niñas Cuando Llegamos Con Juegos Pueden Ser Pandilleros Pero Son Niños Y Les Gusta Divertirse Entonces El Juego Para Ellos Había Un Muchacho Que A Me Llamó Mucha La Atención Cuando Terminamos Una Actividad De Juego Me Dice Señor Y Cuando Va A Regresar Que Bueno Estuvo Eso Yo Quiero Volver A Jugar Y El Cipote Está En Pandillas Y Lo Han Metido Preso Varias Veces Porque Son Niños Son Niños Con Armas Pero Son Niños Al Y Al Cabo Y Entonces Puede Ser Una Manera De Entrar También Y El Juego Es Una Manera De Aprender Ustedes Saben Entonces Yo Creo Que Si Tenemos Un Buen Arsenal De Juegos Y Nos Estamos Actualizando Porque Ya El Tiempo Nos Está Comiendo De Que Lo Que Les Interesa A Los Niños Y A Las Niñas Pues Por Ahí Puede Haber Una Alternativa Contra La Violencia En El Caso De Los Maestros Como Te Decía Yo Más Lo Veo Por El Modelaje Sobre La La Fotografía De Primero Es Importante Señalar Que De Los Grupos Mayas En Guatemala El Pueblo Quechí Es El Único Que En El Cual El Rol Del Hombre Es Aceptado Dentro De Lo Que Típicamente Es El Escenario Femenino Como Puede Ser El Cuido De Los Niños Y Como Puede También Ser El El Cuidado De Otras Personas En La Comunidad Por Por Parteros Mayas En Guatemala No Hay Hombres Parteros Así Que También Se Da El Hecho De Que Tenemos Parteros Y Han Estado En Las Capacitaciones Son Bien Aceptados Y Las Mujeres También Si Se Sienten Cómodas Con Los Hombres Van A 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 Sin Embargo También Hay Que Destacar Que La Participación De La Mujer Es Significativa A pesar De Que Si Por Ejemplo Se Hace Una Convocatoria Para Una Capacitación De Promotores De Salud La Mayoría Van A Resultar Ser Hombres Pero Muchas Veces Es Porque Están Asignados Por El Liderato El Liderato Sigue Siendo Masculino Las Mujeres Están Organizadas Bajo Un Comité De Mujeres El Liderato De La Comunidad Sigue Siendo Masculino Típicamente Y Asignan A Hombres Para Participar En Las Capacitaciones De Los Promotores De Salud Sin Embargo En El Trayecto Lo Que Hemos Experimentado Es Que Las Mujeres Son Las Que Se Destacan Como Con El Mayor Interés ¿Verdad? Algunos De Los Hombres Van Porque Bueno Pues El Líder De La Comunidad Me Lo Pidió No Necesariamente Tienen La Convocatoria Actualmente En La Aldea Donde Estamos Trabajando Hay Hay Promotoras De Salud Y Un Promotor De Salud Y Son Muy Respetados Todos Verdad Han Estado Como Promotores De Salud Por Mucho Tiempo Y Hay Una Comadrona Que Es La Partera Pero Es Muy Interesante En El Mundo Quechí El Rol Del Hombre Que No Se Da En Otros Grupos Maya Sobre El Concepto De La Solidaridad Como Estaba Mencionando El Termino Solidaridad Pues Ellos No Lo Tienen En Su Lenguaje Inclusive Cuando Hablan Quechí Pues Entonces Solidaridad Lo Mencionan En Español Porque No Existe En Su Lenguaje Sin Embargo Ellos Lo 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 Describen Como Una Responsabilidad Como Pero Si Quería Mencionar En Cuanto A La Experiencia Que Mencionan En Chile Sobre La Solidaridad Realmente Desde La Pedagogía Crítica Se Ha Hecho Mucho Trabajo Sobre El Concepto De Solidaridad Hay Muchos Trabajos Que Se Han Estado Trabajando Inclusive Freire Tiene La Pedagogía De La Solidaridad Hay Un Trabajo Un Poco Lo Menciono Por Si Quieren Aprovechar Esos Espacios Para Generar Discusión Porque Obviamente Hay Que Hacer Un Rescate Pero Hay Unos Trabajos Recientes Que Se Han Estado Haciendo Ahí Por Ejemplo Un Puerto Riqueño Rubén Gastán Vide Que También Hice Un Trabajo Sobre La Descolonización Y La Pedagogía De La Solidaridad Que Hace Un Recuento Sobre Los Usos Que Se Le Ha Hecho Al Termino De Solidaridad A Través De Los Tiempos Y Es Un Análisis Muy Interesante Que Abre A Reflexión Y A Discusión Yo Se Los Puedo Compartir De hecho Tengo Copia De Ese Trabajo Y Que Puede Verdad Generar Discusión Acá En El Escenario Chileno Sobre El Tema De La Solidaridad Y Porque Ciertamente Es Muy Debatible Y De De Uno De Los Planteamientos Es Que El Término En General No Está Claramente Definido Y Que Se Parte De Una Cuestión De Clase De La Solidaridad Como Un Concepto De Yo Tengo Tú No Tienes Y Yo Voy Pero El Análisis Es Mucho Más Profundo Y Muy Interesante Y Ahí Entonces Surge El Concepto De Redefinir Lo Están Vinculados Principalmente Con El Asunto El Reto Que Ha Significado Para Mí La Decodificación Del Mundo Quechí En Específico Tratar De Yo Comprender Esa Lectura Que Ellos Hacen En Otro Idioma Sin Poder Dominar Completamente Ese Idioma Eso Ha Sido Un Reto Muy Grande Que Ha Tomado Muchos Años Porque Como Yo Compartía Con Otros Compañeros No El Pueblo Quechí No Es Un Pueblo Muy Verbal Y Cuando Aún Teniendo Confianza O Empatía Desarrollada Nos Sentamos A Conversar Y No Necesariamente Se Sienten Cómodos Hablando De Temas Como La Guerra Como El Genocidio Como El Tema De Violencia Como El Tema De Alcohol De Drogas Es Algo Que Realmente Ha Requerido De Muchas Estrategias Y Mucha Negociación Con El Grupo Así Que Decodificar El Mundo De Ellos Ha Sido Un Gran Reto Y Otros También Ha Sido El Cambio De Liderato Porque La Comunidad Nosotros Trabajamos Con Los Líderes De La Comunidad Y Ellos Están Adscritos O Bajo Un Sistema Del Gobierno Guatemalteco En El Cual Tienen Que Organizarse De Una Forma Jurídica Democrática Pero Cambian Cada Año Cambia El Alcalde Y Cada Dos Años Cambia El Cocode Que Es También Otro Líder Muy Importante Entonces Trabajar Con Ese Cambio De Liderato Ha Sido Un Reto Bien Grande Para El Esfuerzo En Salud Eso En Terminos Generales No Se Si Ya Bueno Respecto Del Termino Asexual Que Está Acá El Termino Asexual Está Referido Como Más Bien Como A La Orientación Sexual Como Así Como Hay Personas Que Sienten Atracción Hacia Personas De Su Mismo Sexo De Otro Sexo O Género O Ambos Género Hay Personas Que Simplemente No Sienten Atracción Por Nadie Y Se Definen Como Asexual O sea Que No Sienten Necesidad De Estar Con Otra Persona O De Tener Relaciones Sexuales Con Otra Persona O De Amar A Una Pareja O A Otra Estar En Nosotros Hemos Desarrollado Capacitaciones A Servicios De Salud Principalmente Que Han Sido Gestionadas Por Participación Social Del Ministerio De Salud Porque El Ministerio Sacó Un Par De Documentos Referidos Al Tema De Las Personas Que Hacían Un Tránsito De Género En Chile Desde Los A 70 Que Los Hospitales Públicos No Todos Unos Pocos Digamos Dos O Tres Hacen Cirugías Hay un Médico Que Hace Cirugías Genitales Para Transformar Vaginas A Pene O Pene A Vagina Y También Opera A Personas Que Nacen Con Ambos Sexos Digamos Y Otras Cirugías Que También Se Hacen Las Personas Trans Como Exemplación De Las Mamas El Tratamiento De Reemplazo Hormonal Reemplazar Los Estrógenos Por Testosterona O Al Revés Y Esto Se Hacía Siempre Lo Que Pasa Es Que Se Hacía Oculto Entonces Uno Tenía Que Ir Al Hospital Hablar Con Un Médico El Médico Te Mandaba Otro Médico Y Así La Persona Y Va Dando Bote Dentro Del Hospital De Servicio De Salud Hasta Que Encontraba Un Médico Que Tenía Cierta Sensibilidad Y Te Decía Ya Yo Te voy a atender Y La Atendía Pero Eso Podía Pasar Años Hasta Que La Atendieran Y Tenía Que Ir Y Estar Ahí Constantemente Cateteando Y No Había Tampoco Ninguna Norma Técnica Del Ministerio El Ministerio Ni Sabía Que Se Hacían Era Como Una Detención Que Se Hacían Pero Que Nadie regulaba Y Hasta El Día De Hoy Tampoco Está Muy regulado Entonces Nosotros Siempre Estamos Ahí Haciendo Preguntas Proponiendo Capacitaciones Y Hemos Estado En Algunos Servicios Pero Principalmente Más Que A los Médicos Que Son Que Quienes Llegan A las Capacitaciones Son Como Las Personas De Administración De La OIRS Matronas Sobre Todo Asistentes Sociales Son Como Las Que Más Van A las Capacitaciones Pero Los Médicos Rara Vez Van Porque Igual Es Un Tema Que Ni Si Quiera Es Visto Como Un Problema De Salud La Mayoría De Personas Trans Son Enviadas Como Al Psiquiatra Para Que Las Atienda Pero El Psiquiatra Tampoco Sabe Que Hacer Porque A La Maya Tampoco Le Pasan Que Existen Estas Personas Entonces A Lo Más Hay Una Mención En El Manual De Trastornos Mentales Que Hace Referencia A Personas Que Se Sienten Mal Necesidades De La Población De Las Personas Trans Entonces Hay Mucho Camino Falta Mucho Camino Por Delante Mucha Capricitación Y Respecto Al Tema De La Violencia Contra Homosexuales En Chile También Existen Crímenes De Odio Contra Homosexuales O Sea Hace Poco Un Caso Muy Mediático Que Un Chico Que Le Pegaron Le Rayaron El Cuerpo Con Símbolos Nazi Fue Un Crimen De Odio Muy Muy El Finalmente Producto De La Golpiza Murió Pero Fue Un Crimen De Odio Muy Mediático Y Que Movilizó Efectivamente Que En Chile Se Aprobar Una Ley Contra La Discriminación Que Esa Ley Incluía El Tema De La Orientación Sexual Como Una Categoría Por La Cual No Se Puede Discriminar En Chile O Si En Un Trabajo Por Ejemplo No Te Dan El Trabajo Por Tu Orientación Sexual Tu Puedes Acogerte A La Ley Y Presentar En Un Tribunal Un Reclamo Y Si Se Comprueba La Discriminación Que Es También Un Tema Como A Debatir Cómo Se Comprueba La Discriminación Quien Cometió La Discriminación Tiene Que Pagar Una Multa Que Va Al Fisco Bueno La Ley Nosotros Encontramos Que Es Una Ley Que No Es Lo Mejor Porque Tiene Estas Falencias Por Ejemplo Que La Multa Va Al Fisco No Hay Una Reparación A La Víctima Es Difícil Comprobar Que Te Discriminaron Tienes Que Tener Testigos Pruebas Concretas O sea Es Muy Complicado Pero Igual Es Una Base En Términos De Que Nunca Antes En Personas Tenían Derecho A No Ser Discriminadas Por Eso También Está La Identidad De Género Que Está Referida Como A Las Personas Trans Que A Mí Por Ejemplo No Me Discriminan Yo Soy Guardia Seguridad Y Me Custó Mucho Encontrar Trabajo Como Guardia Porque Mi Cédula Mi DNI No Se Como Se Le Llaman En Sus Países Tenía Un Nombre De Mujer Araceli Y Un Sexo Femenino Entonces Cuando Iba Buscar Trabajo Me Decían Pero Y Por Que Te Llamas Y Así Porque Tenía Este Nombre Y Empezaron A Sacar Un Montón De Argumentos Para No Contratarme Por El Tema Del Carnet Entonces La Ley Contempla El Tema De Que No Te Pueden Discriminar Por Tu Identidad De Género Y Bueno Nosotros Estamos Haciendo Impulsando Un Proyecto De Ley De Identidad De Género Para Que En Chile También Al Igual Que En Argentina Por Ejemplo Las Personas Trans Podamos Cambiar Nuestros Documentos De Una Manera Rápida Sin Tener Que Pasar Por El Proceso Actual Que Se Puede Demorar Desde Dos Años Hasta Cinco O Más Donde También Depende Si Tenés Plata Para Pagar Un Buen Abogado Que Haga El Trámite Rápido Depende Del Juez Si Te Toca Un Juez Conservador No Te Va A Dar El Cambio De Nombre Y Sexo En El Canet Simplemente Porque Él Quiere Porque Dice Que No Y No 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 Tienes Forma De Reclamarle Podrías Hacerlo Pero Eso Implica Un Proceso Judicial Mucho Más Largo Que Empezar La Demanda De Nuevo Entonces Hay Como Un Montón De Trabas Administrativas Que Esperamos Poder Solucionar Con La Aprobación De Un Proyecto De Ley Y Eso Bueno Agradecemos A todos Los Que Han Presentado Su Experiencia Cada Una No Cierto Muy Señera En Todo Lo Que Han Planteado Y Damos Por Terminidad La Primera Mesa Digamos De Este Reencuentro De Escuelas Populares Gracias Por La Participación